Hola amigos, soy Jorge Gil Suárez. Bienvenido a un nuevo encuentro en el canal de los Creadores, con otra joya de la música oriental. Se trata de un audio original grabado a comienzos de los años 50, en la primera casa discográfica nacional, Discos Méndez, con formato de grabaciones en los discos de pasta o pizarra, con el sistema de 78 RPM, revoluciones por minuto, formato que en nuestro país se prolongaría hasta fines de los años 50. Precisamente, este disco tiene esas características, además de ser muy difícil de conseguir, ya que estas producciones nunca fueron reeditadas. La historia de los discos de pasta con grabaciones nacionales ya la he contado, y si no la vio, la puede encontrar en la videoteca de los Creadores, aquí en YouTube. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban al canal Los Creadores, conozcan y compartan historias de la música oriental boliviana, sus creadores y sus intérpretes. Hoy, tenemos una historia que hemos titulado así. Fiesta Camba, mix o popurrí de canciones de antaño, recopiladas por el compositor Roger Becerra. Estamos celebrando el centenario de su nacimiento. La voz del negro Velasco y la orquesta de Gilberto Rojas. No saben el gusto que me da ofrecerles estas melodías de antaño, que durante muchos años han estado perdidas en el tiempo. La voz del negro Velasco, grabada hace más de 70 años y como no fue reeditada, y los aparatos en los que se podía escuchar desaparecieron, los discos, hechos con ese material tan frágil, también fueron desapareciendo, salvo aquellos que se conservaron en colecciones privadas o en antiguas emisoras. Así, de la discoteca de la familia Alay, que cuenta con el blog Musicoteca Alay, se los recomiendo, pueden ingresar a través del Google, Musicoteca Alay, hoy podemos disfrutar de este tesoro de la música oriental, con un popurrí de antiguas canciones de antaño, rescatadas y recopiladas por el gran compositor veniano Roger Becerra, quien está celebrando su centenario este 9 de agosto del año 2024. Les confieso que no conozco el nombre de todas las canciones recopiladas y unidas con el nombre de Fiesta Canva. Tampoco en el disco las menciona una por una, ni hay información al respecto. Sin embargo, puedo decirles de que dentro del disco está Indio Damnificado y Torito Negro, entre otras piezas tradicionales del Beni muy antiguas. Hay que destacar los arreglos y el acompañamiento del músico y compositor Gilberto Rojas y su orquesta, pero además es un enorme gusto escuchar la interpretación de la gran voz del oriente, Eugenio Negro Velasco, ídolo y pionero de la canción nacional en los años 40 y 50, lamentablemente tan olvidado y sus discos que nunca fueron reeditados. Por eso, en el canal de los creadores, nos preocupamos de recuperar las grabaciones que hizo Velasco en el sello nacional Méndez a principio de los años 50. Reiteramos nuestro homenaje al gran compositor y maestro Roger Becerra en el centenario de su nacimiento. Aquí está Fiesta Camba. Tengo mi pal y con mi yucal, para que coma tanta presidencia en un momento de la libertad. Tengo mi pal y con mi yucal, para que coma tanta presidencia en un momento, 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 Gracias por ver el video.